La propuesta que trajo el gobierno hoy a esta Comisión de Política Salarial digamos que difiere en muy poco de la propuesta de la semana pasada que fuera rechazada en forma unánime por todos los sectores gremiales de la docencia y que consiste en lo que venía anunciando el gobernador, en la pauta de un 10% para todo este año 2018 cuando la inflación que se perfila es para no menos del 20. Además no han reconocido un solo centavo del feroz ajuste que nos han hecho a los trabajadores de la educación en particular de esta provincia con aquel incremento irrisorio paupérrimo de un 7,5% que fue para todo el año 2017 frente a una inflación que fue no menos del 25. Venir a proponer hoy y en cómodas cuotas un 10% para el año 2018 frente a una inflación de no menos del 20 sin reconocer absolutamente nada de lo perdido en el año 2017, bueno, no representa menos que una afrenta a la propia dignidad del conjunto de los trabajadores de la educación. Anticipamos que en estas condiciones decididamente en la provincia no van a iniciar las clases. Mañana, sábado, tenemos nuestra asamblea y congreso respectivo, cada una de las entidades sindicales, y antes de mediodía vamos a estar emitiendo el documento de manera conjunta de la definición que sin dudas va a ir en esta dirección por los mandatos que ya tenemos de los colegas nuestros de los distintos puntos de la provincia, de acuerdo con lo que justamente se ha ofrecido hoy. Y además, para terminar, anuncia el Gobierno Nacional días pasados que a partir del próximo año también desaparece el incentivo docente, cuando el presidente, nuestro gobernador y todo el mundo sabe que reclamamos desde siempre que este incentivo sea direccionado al básico docente de cada provincia, como todos los montos en negro que paga Nación.